Ferretería Avi es tu ferretería de confianza en paterno, donde conservamos la atención de la ferretería tradicional con un servicio profesional, atento y de calidad. En Ferretería Avi podrás encontrar menaje para tu hogar, un amplio stock de herramientas manuales para tu casa o tu negocio, productos de electricidad, maquinaria y pequeño electrodoméstico. Disponemos de un preciso servicio de cerrajería, realizando al momento una copia de tus llaves. Déjate asesorar por los expertos, te ofrecemos los productos más innovadores sin olvidar el producto tradicional. Contamos con las últimas técnicas en pintura y pinceles con las que podrás dar un estilo renovado a tu hogar. Nuestros espacios están cuidadosamente organizados para que encuentres lo que buscas. En Ferretería Avi asesoramos al profesional y al particular. Si a todo esto le sumas que podrás tener arreglos a domicilio, estamos seguros de que nos convertiremos en sumanitas de confianza.